En otro tema y en carácter de dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Cabrera se reunió este lunes con miembros de la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital de Artigas. Cabrera hizo referencia al trabajo para mejorar la calidad de atención de los usuarios de ACE. Justamente para mí es una responsabilidad también y al estar en el departamento, el poder compartir con mis compañeros lo que es la situación más cotidiana de la Federación. Ustedes saben, hemos pasado un momento altamente sensible, pero lo que hay que rescatar por sobre todas las cosas es que habiendo cometido errores y con una gran autocrítica de por medio, hay que pensar que hay más compañeros y compañeras detrás trabajando todos los días fuertemente para fortalecer la organización y fortalecer el trabajo. Y ese compromiso de responsabilidad es el que la sociedad tiene que ver y es lo que le estamos pidiendo, que por favor sigan acompañando en lo que son los procesos como lo han hecho hasta ahora porque hay gente que realmente se la sigue jugando todos los días para que el sistema de salud sea un sistema de salud que le brinde la respuesta que la gente está solicitando. ¿Cuáles son los próximos pasos desde la Federación para mejorar el Alzheimer? Bueno, trabajar en el mano a mano con la gente y seguir demostrando cuál es el trabajo que hay en este tiempo porque no en vano se han hecho conquistas sustanciales que tienen que ver desde lo que significan condiciones de trabajo, hemos trabajado fuertemente en la salud laboral, pero también en lo que hace a la propia institucionalidad, cuando damos las discusiones en profundidad con respecto a cómo proyectar el nuevo sistema de salud y hoy estamos trabajando juntamente con ACE precisamente para lograr que la visión desde lo público sea la visión que corresponde y que la gente siga pensando que desde el sector público se puede atender como uno esperaría que se atienda la gente.